En este video hablaremos de las tablas de propiedades termodinámicas. ¿Por qué? Porque experimentalmente se toman datos de muchas sustancias que se usan industrialmente. Quizá la más usada es el vapor de agua o las tablas del agua, que además nos sirven de referencia. Sabemos que el agua es una sustancia que tiene estados de agregación sólido, líquido, gaseoso o equilibrio de algunas fases como el equilibrio líquido-gas y el equilibrio sólido-gas. Esta superficie que está acá nos muestra la relación que existe entre la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia. Aquí este máximo lo conocemos como el punto crítico, que es el punto en el cual se divide el líquido del gas y más presiones y temperaturas por encima del punto crítico. Las densidades de ambas fases son indistinguibles. Además, tenemos la línea de lo que llamamos punto triple. En un otro video explicamos que consistía...